¡Aquí, aquí, aquí! Existen manos amigas en nuestra comunidad que ofrecen una manera especial de cuidado para personas con una enfermedad terminal. Belma Delgado de Vitas Hospice Caring nos cuenta más. Belma, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Igualmente, que no te veía desde el año pasado. Pero, otro más, pero que son cuatro. Ok, gracias. Ahora sí, estamos más que listos para hablar de lo que sea. Es un gusto que nos acompañes y queremos que le refresques a nuestros televidentes el concepto de que es un hospice. ¿Por qué la palabra hospice debe estar relacionada con esperanza, con mejor calidad de vida? Sí, mira, lo que está pasando, una cosa que yo quería traer nuevamente al programa es lo siguiente. Muchas personas piensan en hospicio como si fuera un lugar donde van a ir a pasar sus últimos días. Y eso es una idea errónea. Ellos tienen que estar conscientes que el hospicio no es un lugar, es un servicio. Es un servicio que se les provee a las personas que tienen enfermedades terminales. Se les ofrece en la casa. Primeramente, la gente piensa que van a ir y se van a morir, ya si me voy a hospicio, me voy a morir. Desgraciadamente, el que tenga una enfermedad terminal, eventualmente va a morir. Va a hacer la transición. Correcto. El problema es cuándo y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, los servicios de hospicio son unos servicios de la calidad de vida que vas a tener en esos últimos días. Allá quería ir yo. Los servicios que ustedes ofrecen, entonces, ¿cuáles son? Es cuidado de la persona mientras que se encuentra, entonces, en cama, el suministro de las medicinas. ¿De qué se encargan ustedes en el hospicio? Bueno, la verdad que son muchos los aspectos. No solamente es el aspecto de la medicina que se le provee, la cama que se le pueda proveer, el servicio de cuidado. Se le da servicio de un ayudante que viene a la casa dependiendo de tres a cinco días a bañar al paciente, a cuidar al paciente, ayudarle con la comida. Tenemos la enfermera que viene a la casa también una vez por semana. Tenemos el doctor que visita al paciente una vez por semana. También tenemos el servicio de capellana, servicios emocionales, trabajadora social. Y yo, por cierto, que voy a ver a los pacientes todas las semanas. Todo esto suena maravilloso y además es una especie de alivio para la familia que está, entonces, enfrentando esta situación. Pero ese alivio también viene acompañado de un valor humanitario. ¿Qué tan alto puede ser para la familia o cuál es el mito que hay en referencia a ese tema? Hay personas que piensan que el auspicio es una cosa que ellos no pueden pagarla, que no pueden tener los servicios porque ellos no pueden pagarla. El servicio de auspicio es una cosa que es cubierto 100% por Medicare. En otras palabras, si tú tienes Medicare, tú no tienes que preocuparte en pagar nada. Si tienes Medicaid, tampoco. Hay personas que estamos pasando por problemas financieros en estos momentos y hay personas que no tienen ni Medicaid ni Medicare porque no son elegibles, no tienen la edad, son indocumentados. Por ejemplo, VITAS le provee los servicios igualmente a una persona que tenga servicios de seguro o no. O sea, si la persona está en este momento ilegal, por ejemplo, en este país o la persona no tiene la edad suficiente para tener Medicare, no tiene los arreglos, lo que sea, nosotros tenemos una línea de caridad en la cual todos los servicios se le proveen al paciente sin costo alguno. Lo importante es garantizar entonces una buena calidad de vida para las personas que están afrontando una difícil situación de salud y su familia también. Y tú sabes una cosa, hay personas que piensan, como te dije ahorita, me voy a entrar al auspicio y me voy a dormir. Nosotros tenemos pacientes ahora mismo con nosotros que tienen ocho meses, un año, año y medio con los servicios nuestros. La persona hay que evaluarla. Vamos a suponer que tú entras al servicio de auspición. Te evaluamos hoy, te evaluamos de aquí a tres meses, después tres meses más. Mientras tu enfermedad siga avanzando y tú sigas deteriorándote, tú vas a seguir siendo elegible para los servicios de auspicio. Pero el seguimiento también del desarrollo de la enfermedad, del avance de la misma es importante para mantener la buena calidad de vida de esa persona. Si no se le da el seguimiento del caso a su condición, la situación puede ser más drástica y más severa rápidamente también. Está aprobado, han habido encuestas en las cuales los pacientes que están en servicio de auspicio duran tres meses más que aquellos que no lo están. Nosotros tenemos pacientes que están con nosotros y los hemos tenido que dar de alta porque han mejorado tanto que ya no cualifican. Hay que esperar entonces que la persona te ayude nuevamente para que venga nuevamente a los servicios de auspicio. Nosotros tenemos un equipo de enfermeras y doctores y trabajadoras sociales y capellanes que nos unimos una vez por semana a discutir todos nuestros pacientes. Obviamente en caso de una emergencia se une más a menudo, pero o sea que el cuidado de ese paciente se está viendo constantemente. Por eso es que muchos de ellos mejoran. Desgraciadamente hay otros que su enfermedad va a continuar su curso, pero de todos modos saben que el servicio que se le va a proveer es lo mejor que pueden tener, una mejor calidad de vida para esos últimos meses, ese último año, como sea que le quede de vida al paciente. Y que mejor como familiares que nos quede esa satisfacción que estuvimos junto a nuestro ser querido en sus últimos días, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que su calidad de vida en esos importantes días, en esos dolorosos días, fueron maravillosas. Y no solamente que se acuerden que el servicio de auspicio se le puede proveer en la casa, se le puede proveer si vive en un nursing home, un cuidado de anciano, el servicio se le lleva al cuidado de anciano. Ustedes van entonces hasta la familia, el paciente. Y le proveemos todos los servicios donde sea la casa del paciente. Hemos tenido pacientes en Imocal y que ahí ven en el shelter, porque son personas que no tienen ningún hogar. O sea, lo que usted le llame su hogar, ahí los servicios se le van a proveer. Qué bueno saber que tenemos amigos, manos, que nos acompañan y que están con nosotros en cualquier tipo de situación. Definitivamente, gracias. Ahí está, ahí lo tienen entonces en Vitas Hub, please. Esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red, visite ahora mismo de latinos.tv, que siempre tiene recursos de interés para todos en nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias, Velma, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por tenerme nuevamente. Ahora vamos a conocer qué tenemos en el calendario comunitario. Y ya se organiza el octavo festival de Asia en el suroeste de la Florida por la llegada del año nuevo chino. Los fondos recolectados en la actividad se destinarán a becas de educación para niños. Por tercer año, la actividad se realizará en el Centro Comercial Mercato el sábado 4 de febrero entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Además de muestras gastronómicas, también habrán muestras culturales y entretenimiento. La entrada cuesta tan solo 5 dólares. El Lehigh Regional Medical Center cumplirá una feria de salud este febrero. La actividad está prevista para el miércoles 22 de febrero entre las 10 de la mañana y las 12 y media del mediodía en Colonia Country Club, ubicado en el Colonia Boulevard en la ciudad de Fort Myers. Se realizarán exámenes gratis de presión, glucosa, colesterol, densidad ósea y balance. Además, habrán premios para los asistentes. También se organiza un té, desfile de modas a beneficio, esto en el Condado Lee. La invitación la extiende One Way Out Ministries. La actividad está prevista para el sábado 4 de febrero entre las 2 de la tarde y las 4 en Second Chance Upscale Resale. En el 1413 Colonia Boulevard en la ciudad de Fort Myers se realizarán demostraciones de cómo estar a la moda ante la actual situación económica. La entrada para la actividad cuesta 20 dólares. Los interesados pueden llamar al 239-628-1774. Y con eso nosotros vamos a una breve pausa, pero al regresar, conozca las 10 cosas que usted debe evitar a la hora de publicar información en las redes sociales. También uno de los galardonados con el premio Face Awards nos cuenta sobre su experiencia como pequeño empresario. Y más adelante los hijos de Ricky crecieron e ingresan con su padre a nuestro elevador, al igual que Paulina, quien tiene serios problemas y no solo maritales. Con esto y con más nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ya venimos con más aquí Adelantinos al Día. Y mas adelante los hijos de Puerto Rico. ¡Gracias! Y más adelante los hijos de extended포amos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.